Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Isatorme Investigations Mindset.2 En el episodio de hoy comienza la segunda parte del inicio, allá vamos. Estamos a punto de seguir. 5 de abril, 2.36pm, Gran Torre, sala de reuniones del CIM. Esta habitación es... Esta habitación es... Sí, señor, es la sala de reuniones del Comité de Investigación de la Fiscalía. ¿Qué? ¿Es aquí? He oído recientemente que se han mudado fuera de la aficina del fiscal, pero a pesar que todos los lugares se han mudado aquí. Panfleto de la Gran Torre actualizado en el Organizador. Señor, ¿qué buscáis? Vamos a mirar el panfleto que está actualizado. Piso 50, sala de reuniones del CIF. El PIC. C-I-F. Yo lo llamo C-I-F. D, hola de volver. Enviación en español. ¿Qué le están aquí? ¿Cómo van las cosas? Estamos en medio de una investigación hasta ahora mismo. Lo siento, ¿quién es usted? Ah, es mi abuelita. Solo déjeme. Hola, hijito. Mi nombre es Bonnie Young. ¿Quién me hablo no es ese de tú? Ha dicho. Es un placer conocerla. Mi nombre es Miley Serra, fiscal. Señorita Jackson, no es Young el nombre de... Ejemplo, la abuelita es la directora del... del hospital muy de joven. Mi santa vieja es la directora. ¿A quién está llamando, vieja? Ha dicho. Puede leer mis pensamientos. No, así que la abuelita es muy importante, ¿no? Ja, ja, ja. No diría tan lejos. Quiero decir, sí lo es. Ah, estos son los guardianes de la opaciente. Ya saben, la de la amnesia. Eh, parece que es un poco introvertida. Ey, hijao, ¿quieres que te jure ese mal caso del seño tuyo? Ha dicho. Ja, ja, ja. Me tengo con una enfermedad curable del... del señor Eder por tu colega. Ah, ¿en serio, abuelita? Que le he hecho y diga eso. No tengo nada de qué decir a sus chorradas. Es libre de hacer lo que quieras. Pero mejor no te ponte así mi autopsia. Espera, por favor, somos... Somos... No quiere decir no. Ey, no tienes derecho a decir eso, colega. Lo... Lo siento, es que la abuelita es... No, es la encargada de la autopsia, ¿ves? Está a cargo del caso, así que... ¡Auch! Así que lo siento mucho, pero así es como es. ¿Qué quiere decir con eso? Sí es como es, colega. Bueno, si me preguntas, yo no sé qué lo ha dicho. Me siento como si estuviera viendo una sitcom. Cole, señor. Bueno, tenemos que volver a la autopsia, así que... No, sí cuídense. ¿Qué pasa con su actitud? Que me lo flipo. Recibimos permisos para investigar. No debería haber ningún problema. La actitud de ella es un gran problema, señor. Señor, ¿a ver el bus? ¿Qué hacemos ahora? Investigaremos la escena de crimen, por supuesto. Como fiscal no me puedo quedar sin hacer nada. Bueno, entonces... Empecemos. Pero el policía dijo que la persona muerta también se llamaba Kai. Entonces, no estoy muy segura de que no soy la Kai que conoces, señor. Investigaremos eso ahora, pero no te preocupes. No hay duda de que tú eres la Kai que conoces. Ok. Una Kai hernésica y una Kai cada vez. Ambos candidatos en la Gran Torre. Estoy seguro de que este caso me llevará a la memoria perdida de Kai. Investigación de la Gran Torre en la sala de reuniones del CIF. Empezamos. Hablar con Kai. Vamos a hablar primero con Kai. Sí, puedo ayudarte en algo. ¿Alguna pista? Esta habitación es un poco sorprendente. Hay caja llena de libros, una estatua de piedra y ventanas brillantes. Me parece que has olvidado los nombres de los objetos. No podría serte una útil para recuperar la memoria. Repite conmigo. Libre, librería, 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 cristal tintado, metal robado, libros sobre leyes, cidios sobre el Ares, estatua de la diosa, estampida de la ladrona. Todos esos fallos son de cierta manera. ¡Guau! Es cierto. Miles Ederwood. Kai, hasta hace unos días que decías llamar a mi asistente. Mirándome a un topo de recordar. No sé que recuerden... Bueno, sí, solo una cosa. Señor Ederwood de la plataforma, cuando lo mí que son nosotros... Apuntaste y... Sí. Con una cara de tradición, fíjame, interrogaste. ¡Eso ocurrió solo hace unos minutos! Pobre Kai. El terror del señor Ederwood está buscando sus contradicciones. Es tu único recuerdo. Te voy a asustar, colega, sin esperanza. El fin del mundo, colega. Debería mostrar este detenido en lo que es el verdadero terror. Detective Gancho. Kai, antes de que perdieras la memoria, te llevaste muy bien con el detective Gancho. Mirándome te ayuda a recordar algo, colega. ¿Recuerda algo? ¡Ah, ya sé! Por un rato ahora el señor Ederwood de Estado lo menciona en su caso. Eso no es un recuerdo, solo una parte presencial de mi vida diaria. ¿No es cierto, señor Ederwood? Ah, sí que... El detective Gancho piensa que es placentera. Parece que a partir de ahora tendré que meterme más en su caso. Miles está siendo muy cruel. ¡Vamos! ¡Habla con el detective! Pulsamos el botón. ¡Sí, señor! ¿Alguna pista? Que uno ha metido por aquí de repente es sobreprendente, señor. Puede que sea un detective, pero cuando las cosas aburren tanto de repente mi piedad y el cliente se queda totalmente en blanco. Eso es porque no tengo ninguna pista, señor. ¿De qué no te haré cierto talento decir eso tan animado? ¿No? Está diciendo que tengo talento, estoy honrado, señor. Se han animado por el señor Ederwood. De esas palabras, Miles, nunca olvidaré ese momento. Parece tan feliz que no puedo decirle que todo es malentendido. Gran Torre. Nunca pensé que la sala de reuniones del CIF estaría bajo la plataforma panorámica. Pues ahorro el problema de ir hacia allí. De hecho, el CIF en realidad se menciona en este plan completo, señor. Está en la pequeña columna de cotillero de la Gran Torre, el OND. El Comité de Investigación de la Fiscalía está en el piso 50 de la Gran Torre. Un lugar donde los fiscales se vuelven ex-fiscales. ¿Eh? Así que visita el piso 50 y vea la cara de excepción de los fiscales. No, estoy haciendo una cara de excepción. ¿Eh? Solo estoy leyendo lo que viene del panfleto, señor. ¡Ja, hijo, juje! Increíble. ¿Qué hay fuera de ahí? La fe que tenemos viva aquí y la que hay puerta de ahí. ¿Por qué tiene el mismo nombre? No puede ser de incidencia, señor. Es como si fuera los Williams. Confundir al actor fallecido con el cantante vivo. Cierto, pero no podemos responder a esa pregunta hasta examinar el cuerpo. Todos con esa polémica se maldita. Solo está haciendo su trabajo, pero ahora solo tenemos que mirar. Entonces, ahora mismo, ya que tenemos algo de tiempo, permítame presentarlo en la teoría, señor. La respuesta es simple. Entonces, con todo el avance de la tecnología científica, ¿qué tal si las dos caíes en planes? Es lo único que me he sentido. Investiguemos la otra parte de la habitación hasta que termine la ocasión. Aún no me ignore así, señor. Vámonos a la siguiente parte. Vamos a hablar con nuestro amigo, el oficial de Polisei. Usted, dígame la situación de la bioseguridad de la habitación. Sí, señor. Para entrar en esta habitación se requiere una tarjeta llave especial. Ya veo, en estas palabras no todo el mundo entra en esta habitación. Seguridad. Para entrar a la sala de reuniones una tarjeta llave especial es necesaria. Así que, la persona que encontró el cadáver también era, sí, era un miembro del CIF que había venido a la audiencia de hoy. Un miembro del CIF, si no fuera por ese caso ahora estaría. Vamos a hablar con Karin Jensen y su abuela. Hola. Lo siento, ahora mismo la abuelita está a medio de la autopsia, así que... ¿Estáis intentando meteros en el medio de mi auto? Sí. Es lo que ha dicho. ¿Podéis esperar un poquito más? Sí, supongo que no tenemos elección. Volveremos a asimilar los cuerpos luego. No las giren así. Se van ahora a ver. De la regla está acá. Esta es la señorita justicia. Parece que se va un montón, señora. Así que, ¿qué tipo de poder tiene? Y es un símbolo de justicia, no es súper heroína. Se dice que la balanza de la justicia, la espada del poder y la balanza de los ojos la igualdad. No descansaréis de haber cualquier cosa sospechosa o rara. Pues examinan este charcaso de sangre. Un charco de sangre está bajo los pies de la diosa, de la estatua de la diosa. A jugar con el charco de sangre parece que aquí fue donde mataron a la víctima. Pero, señor, el cuerpo está ahí. Después de matar a la víctima, alguien movió el cadáver. Disculpe. ¡Guau! ¡Francisca! ¿Tú eres a Ossi? ¿Qué pasa? Y sabe, es von Karma, ¿cierto? No la conoce abuelita. un placer volver a ver la doctora y a ti igualmente Miles Elbert ¿qué está haciendo aquí? si no bastaba con Sebastián y Justine aquí está Franny la hija del Bonifacio Francisca Boncarva es una fiscal que trabaja para el Interpol y la hija de Manfred Boncarva de Bonifacio debería estar en algún lugar del mundo ahora mismo donde haya un caso las fronteras nacionales no significan nada para mí tu presencia aquí debe significar que tiene alguna relevancia internacional sabes muy bien que persigue una organización del contrabando recuperaré todos los bienes robados y destrozaré esa organización entonces eso quiere decir que la organización esté involucrada en este caso tan particular cualquier información es confidencial no tengo obligación de hablarlo contigo así que no va a ser tan fácil señorita Francisca Boncarva la abuelita dice la autopsia está completa eres libre de hacer lo que quieras en ese caso querríamos investigar igualmente he oído rumores de timidez hablas de dejarte cerca dejarte cerca el cuerpo eres ese fiscal que está en la cuerda floja ve a romper a casa ahora mismo hijito solo que lo sepas no fui yo que lo dije ¿vale? por favor abuelita necesitamos investigar no voy a un portacomón hey jovencita ¿a quién estás llamando abuelita? y lo siento así no vamos a ninguna parte creo que no tenga otra dirección Francisca permítenos ayudarte en la investigación debemos asaminar ese cadáver para saber qué le pasó acá acá hay farada se lo pido yo también señora acá hay esta herida no sé qué está pasando pero vale daré permiso tienes mi gratitud por supuesto no has dicho que te vaya a salir gratis intentar explicármelo todo luego realmente le debemos a una señora no te hablaba a ti cutre ¡Youch! ¡Pascal! así es como es ¿sería tan amable de autorizarlos también, doctora? supongo que no pasa nada si está con la fiscal de la Interpol es lo que ha dicho y estoy muy de acuerdo con la abuelita en el nombre de Juan Carmen en el mundo exterior se ha juzgado esos conocimientos comunes eso es complicado para el conocimiento comuno bueno ya no es asunto mío es lo que ha dicho espero que nos metáis en problemas con esto no te preocupes mi reputación no se verá comprometida por alguien tan inútil al contrario es que yo quien está jugando sé el distinto inicio de la investigación sal Gran Torres a las reuniones del CIEP vamos a empezar con la investigación en serio con la ayuda de Fran vamos a examinar este cuerpo no es CAI señor no se parece en nada a ella por supuesto que no CAI está viva al fin y al cabo su edad de creo unos 30 años y lleva un traje con pantalón quizás trabajaba en una de las oficinas del edificio así que su identidad me hace coincidir la pregunta es ¿por qué la gente ¿por qué la prolegicía creyó que su nombre era CAI? no descansaré hasta ver cualquier cosa sospechosa o ronando vamos a empezar la investigación examinenle la mano derecha que tiene una tarjetita hay una quemadura en su mano ¿está conectada con el caso con la causa de la muerte? no parece que solo una psiquiatría se le habrá echado hace aquí parece que tiene algo en su mano ¿detetive podrías abrirle la mano? sí señor entendido esto es no lo sé esto debe ser una tarjeta regalado de un centro que me veía ¡ah! ¡colleja! parecía una tarjeta llave porque la pregunta es ¿para qué llevaba esta tarjeta llave? tarjeta llave la víctima llevaba una tarjeta llave ¿para qué habría sido usada? esa es nuestra siguiente necesidad pasamos a la pantalla y examinemos la clave el cuaderno este cuaderno no es el cuaderno de promesas de Caim este es el cuaderno en el que escribió todas sus promesas con su padre trae mucho bueno sí con promesas de Caim a papá 1 promesa 1 nunca coger pero en cosas ni extraño promesa 2 nunca ir a ningún sitio ni extraño cuando Caim era pequeña ella y su padre escribieron las promesas que tienen en el cuaderno vamos allá promesa 3 siempre muestra a la gente una sorpresa aunque a la gente no la cual que no conozco nunca ir a delante de estos niños y siempre intenta hacer lo mejor posible para aprender cosas que no entienden pero ¿por qué lo traerá en un lugar así? ah ahora que lo mencionas una vez oí algo del detective Bada hace tiempo parece que antes de que se dieran cuenta el legado de Caim había desaparecido ¿qué? así que una prueba que estaba considerada por la policía desapareció el detective Bada usó francamente en todos los sitios pero parece que nunca lo encontró es que era decir esto ¿por qué se encontraría el cuaderno desaparecido aquí? tú ¿sabes por qué solida algo del cuaderno? la víctima llevaba este cuaderno cuando lo encontramos era la única prueba para identificar el cuerpo así que por eso lo llevaste en Sky que víctima tan leante ¿no? ¿por qué tendría el cuaderno de Caim? me gustaría tener más información sobre la identidad de la víctima aunque vamos a volver a la pantalla necesito que vayan a aseminar una cosita que debería estar una y ¿qué onda? estaba dentro de la provincia ¿no? ah, sí estaba aquí examinen el cartelabro situado aquí ¿podría ser esta alarma del crimen? un cartelabro de tres puntas es consistente con el número de puñaladas seguramente fue puñalada con las puntas del cartelabro ¿y cantí en palo? me temo que no me quita imaginas detective un cartelabro es un soporte de velas como en el corazón ah, sí que es un soporte de velas ¿sabes? una vez olvidé pagar mi factura de electricidad y estuve solo con velas ¿de qué época eres? del año de la toga seguro ¿candelabro añadido lo organizado antes de seguir la instalación vámonos al cartelabro es un candelabro de tres puntas que se cree que el arma del crimen coincide con las heridas el pecho de la víctima quiero que lo observa está llenito de sangre ahora pasamos a la siguiente parte vamos a examinarle ahora la mano derecha llenita de sangre la parte izquierda de su chaqueta blanca tiene un color rojo esta chaqueta los botones están a la derecha no es eso normal todavía tiene los botones a la derecha para las mujeres es normal tenerlos en el lado izquierdo señor realmente se ve de todo es un conocimiento común parece que hay nada fuera del lugar parece que hay algo blanco en su bolsillo son guantes de color blanco uno por mano señor no parece estar su sitio podrían ser de la víctima examinen el pecho parece que no hay nada en ese bolsillo este bolsillo tiene agujeros señor por tanto de cómo fue agujereada la ropa debe haber sido apuñalada por un objeto afirado señor toda su moneda se caería de los agujeros señor efectivamente nunca has oído de las carteras por supuesto que sí aunque yo uso mis bolsillos mucha gente lo hace ¿no? vámonos ahora con la sangre de la cabeza hay algo de sangre en su cabeza quizá fue golpeada con algo no lo sabemos según nuestra investigación lo cargará de fin examinenle la flor que lleva en el pecho parece que hay algo fijado en su chequeta parece que es de la moralidad parece que han tirado a la fuerza de ella ¿no? ¡edúscala! ¿está este punto conectado con alguna prueba que tengo? con la flor morada ¡bada! flor morada que Kate tenía en la orilla junto si pertenecía originalmente a la víctima ahora que lo mencionas la tela parece la misma que la del pino así que parezca a la asíntata es un resultado perfecto señor bien hecho señor el grupo flor morada actualizada en el organizador el hecho que esta flor pertenezca a la víctima significa fíjense se ha actualizado dice ya la conforma de decoración conforma de flor morada fue arrancada de la ropa de la víctima eso solo quiere decir que Kate parada y entró en contacto con la víctima sobre esa flor parece que fue arrancada la fuerza hay una posibilidad de que Kate parada y entró en contacto con la víctima y esa y dependiendo hay una y dependiendo de la situación debemos considerarla sospechosa ¿que has dicho? no hay forma de que ella lo hiciera es impensable Kate nunca haría algo así señora pero es cierto que no tenemos propósito de negotarlo es más que una posibilidad parada ¿no? ¿es cierto maíz a árbol? cierto a lo mejor o peor lógica vamos a ello vamos a todas las opciones que tenemos seguridad tarjeta llave no es nada difícil si lo hacen así tal vez la tarjeta llave que llevaba la víctima era para la habitación voy a comprobarlo señor señor el sistema de seguridad de esta habitación podemos sacar la información de la tarjeta de la víctima así que eso quiere decir que la víctima era libre entre la habitación sí la tarjeta realmente era víctima por supuesto sí por supuesto tarjeta llave añadida al organizador y se termina la investigación así que la identidad de la víctima sigue siendo desconocida vamos a ver la tarjeta llave esta tarjeta llave es para entrar a la sala de reuniones del CIF y estaba en posesión de la víctima debería seguir realmente llamándome Kai por supuesto ¿qué estás diciendo colega? gracias pero sobre esa mujer es alguien que podrías haber matado el sol lo que sabemos no hay forma de que sea verdad cierto señor en el borde yo tampoco creo que la hayan matado él es un hombre tan idiota Miles Airbord vengo aquí a salvar el día esa voz ahí está sí así que no os preocupéis el mejor fiscal está aquí te la estás jugando con Franny tonto perdonen la extorsión no hay Sebastián sin Justine lógico señor el borde es la víctima no has visto mi posición idiotasio yo le he dado su último deseo nadie te necesita gracias a la víctima tal como pensaba la diosa de la ley se busca no revelar la verdad así que por favor descansa eso eso es Justine a partir de ahora todo será 10 ok el culpable el día que cruce se cruzó conmigo galleta Miles Airbord ¿quién es esta especie de estúpido? ¿por qué me está apuntando a mí? tú eres Francisca von Karma estoy lo siento siento no haberme presentado sin Justine por mí y la fallecida es la abogada Jill Crane uno de los miembros de la comité de la investigación de la fiscalía por eso que tenía la tarjeta llave imagino que estás al cargo del caso es cierto es cierto y conmigo este caso está más que resuelto tortando esto me ha recordado una pilla de otro nombre si solo tenías a mí una manera no tenía que darme un lado ¡ah! esta fruta de tío solo di tu nombre no toleraré ninguna palabra innecesaria Sebastián de Best parece que la orden del caso ha sido decidida señor Sebastián de Best esto es de la abuelita esto es el informe de autopsia ¡ah! parece que no se ha superado señores de prueba para empezar esto no lo vemos aquí tiene mi trabajo está listo nos veremos de nuevo en el otro lado del cadáver ok vamos pronto a casa y comamos fideos bebé bien cuídense ahora sin enfermedad quien curará los látigos de Francisca estamos perdidos estamos perdidos la herida de la cabeza en apóstol Sebastián y el candelabro dio el golpe fatal hora de la muerte estimada anoche ¿qué pasa Justín? aunque aprecie tu insucia no también debería tener esa ley un poco podrías tener un tirón eso ciertamente sería doloroso informe de autopsia añadido al organizador de todos modos está clarona que hay fanáticos y debe de ser arrestada no tío no 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 vamos a ver la autopsia hallazgos de la forense doctora yao causa de la muerte con llanadas a la izquierda del pecho herida de la cabeza pospulta como no pueden ver el informe de autopsia escrito y una foto de la vida por su parte tenemos los perfiles actualizados me olvidé de mostraros a Pauli yao 60 años Francisca Moncarna 19 Sebastián Deves 17 Justin Curny 26 y la víctima de 23 años Jill Cray o sea veremos bien las cosas situadas así que vamos a seguir ¿qué? ¿cuál es la gran idea colega? es como él dice detective la culpable es la señorita Kai Faraday la joven vendada de allí aunque no está llevando su vestimiento habitual no es tú la señorita Kai Faraday ¿y qué haría si fuera a Kai Faraday si bajara esta la entonces se resistirá por todos los medios necesarios eso te lo garantizo ahora estoy convencida las dudas sobre tu habilidad como fiscal eran muy seguras está bien señora de algún puedo decirte no te preocupes conmigo estaré bien ¿qué estás diciendo? Kai no puedo decirte con ellos colega yo no recuerdo nada ¿qué pasa si realmente maté a esa mujer? y luego lo olvides si eso es cierto el conocimiento es la merced de la diosa de su expiación y su deseo la diosa de la ley apreciará tu prudencia Sebastián y la jueza si creéis que ella era culpable ¿en qué va a ser la acusación? a menos de que esté completamente convencido de la aplicación obedeceré vuestras órdenes bien lo haré bajo tu manera ahora siéntate y escucha el razonamiento perfecto de debes ¿por qué sospechamos de que hay testimonio? soy el mejor del mundo nadie puede hacer lo que hago yo si es por eso que fui el primero en la secuencia de que Kai parada y es la culpa entonces la sala de reunión es para robar algo en otras palabras ella es la única que podría haber matado a la señorita ¿creen? tu lógica es tan pésima como siempre colega palabras duras y mentirete he perdido algo de base para tu reinformación pero tu razonamiento no me ha dicho absolutamente nada pero tampoco tenemos suficientes pruebas para demostrar que ella no lo hizo no te preocupes Kai seguro que el señor le debulsa con milagro piensas que mi delusión es un algún tipo de milagro mejor que no me descesiones entendidos porque si lo haces mi látigo no se va a callar pierde va a perderse vámonos a la 3 de su declaración y preséntenle la tarjetita llave y ahí parece como si esto fuera familiar con esta habitación el mejor hombre del mundo debe de saber sobre los mejores lugares desafortunadamente no eres el mejor hombre del trabajo te estás burlando de mi eso lo le dices tú no sabías ni siquiera sobre la tarjeta llave no por supuesto que la sabía la necesitaba de entrar a la habitación era realmente necesaria es un truento estúpido simplemente no sabe cuándo rendirse sebastián realmente sospecha de que hay es cierto es la única que podría haberlo hecho bueno entonces permíteme preguntarte ya que esta habitación es pues solo accesible con tarjeta llave como entrar en la habitación sin un acto gas bueno probablemente esto es esto y aquello ha tenido un tirón en la lengua permítemelo explicar entonces las puertas solo pueden ser abiertas por mi voz del GIF lo que significa sí es correcto se ha rendido tan fácilmente echar un vistazo a esto está en un registro de habitación que se ha llevado a este momento a las 12.52 AM la puerta fue abierta usando la llave de la señorita Jill Clay es probable quizás sí aquí empiezan a empeorar las cosas la majestad tiene un poquito de error 24.52 4 del 4 24.52 no suele salse mucho 24 y luego hay otro número el 5 del 3 2 4 6 1 8 1 9 8 3 es del 22 a las 22.15 y luego sabrán de quién es que el asesino entrará en la habitación junto a la víctima la señorita Craig después de entrar a la situación se amargó llevando a la asesina su lógica se mantiene para un ser solo mera conjetura eso implicaría que el asesino y la víctima eran conocidos ni hablar colega que ni siquiera sabía son la víctima son venamente una asunción por tu parte tienes pruebas que refuten tu teoría las pruebas son todas y en el juzgado y en la escena de crevención ella tuvo argumentos malignados mira a quién fue a hablar en ese caso espero que tengas pruebas para probar que Caifa naba y la víctima se mantuvo con unidad por supuesto que esta carta fue descubierta por la doctora Yang en el bolsillo del pecho de la síndrica crema las pertenencias de la víctima porque guardaría tal prueba y tal hasta ahora podría ser que estaba pensando en revelarla en el momento indicado pensándolo bien y el candelabro dio el golpe fatal hora de muerte estimada anoche que pasa Justine aunque aprecio tu entusiasmo tal vez deberías descansar tu lengua un poquito podría darte un tirón eso la leeré para ti a la señorita queréis muchísimas gracias por ayudarme más alegro de que podamos ayudarnos el uno con el otro por lo que queramos es como matar los pájaros sin tiro probablemente de hace 12 años Kai es imposible Kai tiene 17 años sería cuando tenía 5 años no notas palabras Kai Faraday y la señorita creen en acto probablemente ya van a robar algo de esta habitación prepotente pero eso quiere decir que el culpable principal es Kai Faraday por supuesto eso quiere decir que su crimen ha aumentado un más ya te tocará no le podría tocar perpetua muerte que más cuanto más le podría pedir carta de la víctima añadida al organizador sujez culpable principal carta de Kai carta de la víctima dirige de la víctima si cree que la escribió Kai para detalles aquí es lo que os he leído hace un segundo no la creas Kai es un montón de sinsentidos no hay forma de que Kai hiciera algo así sin sentido para nada la prueba habla por sí sola no estás de acuerdo niña sabía que no sospecharía de Kai si no tenía algún tipo de prueba pero pensar que la ver la tendría tan decisiva prueba tienes chuchus muchísimas gracias su explicación es un insuficiente no puedo aceptar el argumento Sebastián ¿podrías dejarme esto a mí? muy bien asegúrate de que yo lo enseñaré una vez por todas puedo permitir que suelen versiones que animan al centro debo darle la vuelta aquí vamos a ver el testimonio la carta de Kai la relación entre Kai y Faraday y la señorita Grein es la documental de la carta dada usó en la señorita Crin para ayudar en su plato pero por no gran razón la cooperación se rompió la señorita Crin fue así sin nada pero con una última alento pudo contra la carta su último regalo es esta carta que igual salió en el bolsillo del pecho izquierdo sus testimonios son incluso mejor que nunca es el más periódico que haya visto señor ¿pasa estar bien señor de la bruta? sí por supuesto qué tonto maíz ser guarda tu aros testoico para luego señorita ¿qué parte está usted? no estoy de parte de nadie cuando busque la verdad es mejor no estar de parte de nadie cuide mejor lo que dice señorita Botama el señor debes mejor dice te puedo decir en el mejor de esto y en el mejor viaje de cebro que de tan bueno supongo que es algo en lo que podemos estar de acuerdo vamos allá con la carta de Caín de Roberto igualito de sencillo solo tienen que expresionar en la declaración número 5 y darle el chanel presentan en la número 5 presenten la autopsia de Jill Crane y ya di la víctima guardó la verdad hasta su último aliento una historia realmente conmodera las dos de los muertos son muy suaves y uno debe escuchar con cuidado la palabra la señorita que me ha hablado cae parada y en las culpables la voz de la que está oyendo normalmente eran susurros del diablo y no te metas con Justine escuchemos la voz de la razón puede ocurrir por favor y lea la informe de autopsia bien es decir ahora recuérdame que esta fue apuñada del pecho izquierdo no puede ser la carta fue encontrada en el bolsillo del pecho izquierdo y ahí es donde la víctima fue apuñalada con el cardenal bueno cierto señor precisamente no había sido posible apuñalada sin pinchar la carta igualmente así que esto lleva mi cuenta por aquí se encontró la carta en el bolsillo de la víctima bueno amigos ahí vamos a dejarlo en el próximo episodio nos enfrentaremos al final de esta parte y adelantaremos otro gran derecho